El Bebé A jugar, turuturu, te divertirás La mamá, turuturu, tiburón, turuturu, la mamá, turuturu, tiburón A bailar, turuturu, a bailar, turuturu, a bailar, turuturu, a bailar El papá turuturutú, tiburón turuturutú, el papá turuturutú, tiburón A nadar turuturutú, a nadar turuturutú, a nadar turuturutú, aquí y allá El hermano turuturutú, tiburón turuturutú, el hermano turuturutú, tiburón La pelota turuturutú, lanzala turuturutú, no dejes turuturutú, que caiga ¡Mamie! La hermana turuturutú, tiburón turuturutú, la hermana turuturutú, tiburón Tómate turuturutú, una foto turuturutú, tómatela turuturutú, clic, clic, clic ¡Es el fin turuturutú, es el fin turuturutú, es el fin turuturutú, es el fin! Silencio pequeño Silencio pequeño no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes Mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores Papá te quiere y yo también Estaba 10 en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba 9 en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba 10 en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba 10 en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba 10 en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cinco en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cuatro en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban tres en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba uno en la cama y el más pequeño dijo muy buenas noches Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Baby dedo, baby dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Y tú, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy... Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan Ring, 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 ring Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John, hermano John Las campanas suenan y el gallo canta Ring, 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 ring Canta Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas Sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos Jump, jump Una saltó al agua Donde está fresco y lindo Ahora hay cuatro ranas verdeas Cuatro ranas moteadas Sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos Jump, jump Una saltó al agua Donde está fresco y lindo Ahora hay tres ranas verdes Tres ranas moteadas Sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos Jump, jump Una saltó al agua Donde está fresco y lindo Ahora hay dos ranas verdes Dos ranas moteadas Sentadas en un tronco Sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos Jump, jump Una saltó al agua Donde está fresco y lindo Ahora hay una rana verde Una rana verde Una rana verde Una rana moteada Una rana moteada Sentada en un tronco Comen insectos deliciosos Jump, jump Ella saltó al agua Donde está fresco y lindo Ahora no hay más ranas verdes Hompty Dumpty Hompty Dumpty Hompty Dumpty Se sentó en la pared Hompty Dumpty Muy fuerte cayó Todos los caballos Y hombres del rey A Hompty no pudieron Unirlo otra vez Hompty Dumpty Hompty Dumpty Se sentó en la pared Hompty Dumpty Muy fuerte cayó Todos los caballos Todos los caballos Y hombres del rey A Hompty no pudieron Unirlo otra vez Hompty Dumpty Hompty Dumpty Se sentó en la pared Hompty Dumpty Muy fuerte cayó Todos los caballos Y hombres del rey A Hompty No pudieron Unirlo otra vez Hompty Dumpty Se sentó en la pared Hompty Dumpty Muy fuerte cayó Todos los caballos Y hombres del rey A Hompty Y no pudieron Unirlo otra vez